Por más que me prohíban comidas, que no me embriague, la hipertensión me va a matar. Darwin Morales, ¿es verdad que subiste la depresión? Claro, parcero, no es que en la casa no tengo la pintadora. La depresión, ay, ayer bebí y hasta juré que nunca más me volvería a enfistar. ¿Qué culpa si me los goteríe? Yo no sé ya cómo alimentarme, qué remedio tomarme para que me pueda aliviar y no me vaya a motorear. Yo sé que me cuesta y soy muy pobre, empeñado hasta el teléfono. Estoy grave, se acerca el año nuevo. El hipertenso me lo mandan a jartar, solo frutas y verduras. El hipertenso es el que promete que dieta va a guardar y hasta locura. Hazme un favor, un cuarto de salchichón, dos arepas y un limón. Ya me ascié de verduras, quiero comer en paz. Y le pego a lo que sea, chuchurria, morcilla, moja y un chicharrón de siete escalas. Yo nunca he perdido la esperanza de que algún día el baloto me lo gane y dolor no volverá a sentir. Que los placeres vengan ya conmigo, comer choricitos y beber aguardiente, aguardiente hasta querer vomitar. Pero siento que la presión está alta, el motor quiere fundirse. Solo me pasa a mí, no tengo con qué visitar a un doctor. Estoy grave, se acerca el año nuevo. El hipertenso me lo mandan a jartar, solo frutas y verduras. El hipertenso es el que promete que dieta va a guardar y hasta locura. Hazme un favor, un cuarto de salchichón, dos arepas y un limón. Ya me ascié de verduras, quiero comer en paz. El hipertenso me lo mandan a jartar, solo frutas y verduras. El hipertenso es el que promete que dieta va a guardar y hasta locura. Hazme un favor, un cuarto de salchichón, dos arepas y un limón. Ya me ascié de verduras, quiero comer en paz. Gracias DJ por poner esta canción, escúchenla.